Sí, señores, la ha puesto difícil Luis Abinader y era algo que se estaba especulando desde hace desde hace mucho tiempo, pero ya ha tomado forma, ya ha tomado forma. Solamente estaba esperando el presidente Abinader confirmar su reelección. Solo le faltaba eso y se ha dado y se ha validado con creces. Tiene un 59 por ciento hasta los últimos números que vi con muchísimo. Bueno, creo que más del 90 por ciento de los de los de las mesas y los colegios electorales computados. El presidente Luis Abinader. Ustedes saben que además de presidente de la nación es el presidente del PRM, digamos de facto o en o en o en oficio Abinader junto al presidente Hipólito Mejía, pues tienen ahí su propia empresa. Vamos a decirlo así como su propia corporación. Vamos a ponerlo en un sentido figurado si se quiere. Esa es su propia corporación y ahí se dice y ahí se ejecuta lo que diga Luis Abinader. Luis Abinader se propone que no vaya Farideh Raful como senadora porque hay que ya cerrarle el paso. Hecho. Mire ahí por encima de la voluntad de Farideh. Qué importa si Farideh no quiere. Lista. Te pongo a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno realmente es otra intención. Parece ya en otro corte. Vamos a analizar el por qué. Pero. Es la voluntad de Luis Abinader. Él dice en su discurso. De tan pronto gana y está en el en la casa, en la en la casa del en una en el comando de campaña del PRM en la veintisiete de febrero. Dice que él no va. Él no va en dos mil veintidós. Que se olviden de eso, que se apen, que se apen de ese vehículo, esa guagua. Pero claro, los acólitos, los lambones van. Estaban pidiendo cuatro años más de una vez. O sea, no había no había todavía empezado a arrancar con la celebración. Ya estaban pidiendo cuatro años más. O sea, dos mil veintio ocho. ¿Cómo es? Dos mil treinta y dos. Exacto. Dos mil veintio ocho. Dos mil treinta y dos. De una vez estaban pidiendo eso, presidente. Yo sé que usted estaba conteste porque yo lo oía. Si yo lo oía ahí en televisión, usted lo escucha clarito ahí en vivo. El presidente Abinader, si bien ha dicho que no va y tomémosle la palabra, no va, no va el presidente. Pero. Él tiene que garantizarse. Tiene que garantizarse su continuidad. Tiene que garantizar su continuidad. Tiene que trabajar. En pos de que. Lo que quien vaya en dos mil veintio ocho le garantice. Primero. La estar tranquilo, tranquilo en todo sentido de la palabra, pero que también le garantice su obra de gobierno. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Que mi delfín me lo garantice. A que lo haga David Collado. O lo haga Carolina Mejía. Carolina Mejía no se debe a mí. David Collado. Sabemos que es un proyecto de Juan Bautista Bichini. Carolina Mejía. Bueno, repito, esa es, esa es de Hipólito. Pero. Luis Abinader. Quiere a sus delfines y a sus delfines. Los va a poner a prueba y muy probablemente ocurra. De la forma tan criticada que hacía Danilo Medina. Vamos a tener las formas ahora, eh. Pero Danilo Medina decía, tírate, dale para allá con todo. Entonces. Lo que me ha llegado de información, amigos y amigas. Es que Luis Abinader en los próximos días tendrá una reunión. Una reunión con los aspirantes a la presidencia. Y les dirá. Que toda vez anuncien en serio sus aspiraciones. Miren. Pónganse la cuarta de chuleta. Renuncien. De sus cargos. Y ráquese usted con su propia jabilla. Así que dice verdad. Ráquese usted con su propia jabilla. Creo que así es que dice. Pues hágalo usted así. Señores. Así están las cosas. Los va a poner a renunciar. A todo y a cada uno de ellos. Yo creo. Que ahí. Van. A. Van a separarse. Van a empezar a hacerse a un lado. Porque. Yo tengo la información de que son por lo menos señores 25 aspirantes. No tengo tiempo de analizarlos uno a uno. Pero vamos. David Collado puede darse el lujo. No es. Es de renuncia a mañana. Tiene un poder económico detrás. Que lo avala. David Collado puede renunciar mañana. Por eso no hay ningún tipo de inconveniente. Ya le hizo su trabajo en turismo a nivel de percepción. Me lo ha vendido muy bien. Y se ha comprado muy bien el asunto. Pero por ahí está. Por ahí está Carolina Mejía. Que es una funcionaria electa. Bueno. Eso no va con ella. Además de secretaria general del partido. Que podría tomarse una licencia como secretaria general del partido. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno. Y los demás. Esos son flancos débiles. ¿Hará lo mismo? Aún teniendo estructura. Porque sé que la tiene. Wellington Arnault. Que tiene un proyecto presidencial. Desde hace tiempo. Y para las elecciones. Y para las selecciones. Para las primarias. Perremeístas. De 2019. Él corría. Y estaba en eso. Y tenía su equipo. Y tenía su estructura. ¿Podrá él? ¿Podrá él aguantar ese fuetazo? Saliendo de Inapa. Y Yayo. Ok. Yayo quizá no lo va a decir públicamente. Pero Yayo Sanlo Batón. Tiene su proyecto. Lo tiene armado. Y Yayo Sanlo Batón. Va a tener que vérsela con la hora de la verdad. Ahí. A la hora de la verdad. Va a ver qué va a hacer. Ahí que se muestra. De qué están hechos los liderazgos. Fuera del carguito. Lo puede hacer. Yayo Sanlo Batón. Por ejemplo. Que tiene. Un historial. De luchas. O digamos. De batallas perdidas. Porque él ha querido ser funcionario. Creo que fue senador. Si mal no recuerdo. No quedó candidato. Él quiso ser. Un cargo importante en el PRM. Si mal no recuerdo. De una vicepresidencia. Y se la disputó. Y se la ganó. Fellito Suberví. Él tiene una serie de batallas. Decorosas. Por supuesto. Dignas. Si usted quiere. Pero perdidas al fin. Tendrá Yayo. Esa posibilidad. Bueno. Eso está por verse. Eso está por verse. El presidente Abinader. Va a hacer eso. Y va. Y no. Y eso va a ser mucho. Mucho. Mucho más temprano. Va a ser en los próximos días. ¿Por qué? Porque es que se ve con preocupación. Ya. Muchos de estos funcionarios. Que yo les he mencionado. Fellito Suberví. Exacto. Tienen a su gente. Ya. Recién elegida. Como diputados. Por ejemplo. Fellito Suberví. Tiene a Manuel Núñez. Yayo Sanzlo Batón. Tiene. Por ejemplo. A Vicente. Sánchez. El hijo de Sánchez Barret. Y de Yadir Enríquez. Es un hombre de él. Hombre del full. Entonces. Vienen momentos difíciles. Para esos aspirantes. Perremeístas. Hay que ver. Si a la hora de la verdad. De poner ese cargo en disposición. Le dice. Mira mi hermano. Y entonces. Te va. Te tiene que apiar. Ay no presidente. Era relajando. Lo que usted diga. Y entonces. ¿Dónde va a estar la vocación ahí? Que no es muy fácil señores. Es muy fácil. Tú mostrar aspiraciones. Y mostrar poder. Manejando. ¿No? Esa chequera amplia. Que te da esos cargos importantes. Y usted. En la cajita de comentarios. ¿Qué opina? Esto es. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Activar campanita. Y darle a me gusta. Para seguir creciendo. Resorte media. Es también. Productora audiovisual. Y aquí tenemos. Espacios. Rentables. Para producir. Contenido. Pero también. Si tu empresa. Tiene una actividad. Fuera. Y va a ser una transmisión. En tiempo real. Puedes contar. Con. Resorte media. También. Si necesitas. Alquilar equipos. Para filmaciones. De películas. O eventos. Tenemos. Grúas. De 40. 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista. Independiente. Que tiene que hacer. Un videoclip. En calidad. 8K. 6K. Con imágenes. De stock. Bueno. Pues lo podemos hacer. Acá. En circuito cerrado. Con los presupuestos. Más competitivos. Pero si también. Requieres. Asesoría. Para la producción. De contenidos. En plataformas. Como YouTube. También puedes contar. Con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas. En todos los ámbitos. Cuando se trata. De producción. Audiovisual. 829. 741. 30. 6. 1.